Empezamos, buenas noches, damos inicio, en video Se aproxima Se aproxima El talento no se crea, ni se destruye Solo Solo se transforma Creando adicción a su paso Su nombre es sinónimo de éxito Comprobado En donde la fusión de talento, experiencia, carisma Y sobre todo pasión Da origen a un sueño El increíble Sonido Samurai Sonido Samurai Aquí vengo mi llama De nuevo Una salsa Su voz Y estilo único Lo hacen inconfundible Tú has bailado con él Todos sus éxitos Todos sus éxitos Hoy llega aquí Miguel Martínez El que se pasa de sabroso Sonido Samurai Y recuerden todos ustedes Son míos Y ahora es momento De sentir todo su poder Su talento Su música Samurai Samurai Aquí comienza El momento más sabroso De la noche Sonido Samurai Comenzamos 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 Hoy en esta noche estamos disfrutando ya de este gran inicio del programa. Así que, ¿qué le ha quedado la presentación? Quedó bonita, ¿verdad? Bueno, pues una presentación a mi gran amigo Tocayo Miguel. Producciones Only Radio. Si usted quiere una presentación así de cabrona, pregunten por Miguel. Sale Producciones Only Radio. Que queda a sus órdenes. Tiremos los teléfonos. Hay unas pantallas. Oigan los teléfonos de Only Radio que los va a sacar el pollito para que usted pueda obtener el número oficial directamente con él. Para que les hagan sus presentaciones en video, presentaciones de sonido, flyers, todo lo que usted desee. Ahí con Miguel Only Radio. Desde Puebla, capital. Bueno, pues vamos a dedicar las mañanitas. Rapidito, rapidito. Vamos a dedicar las mañanitas para todos los fantasmas del amor que están...